El país vive un momento inusual de demanda de dólares y de «incertidumbre económica», desde hace casi dos meses las autoridades intervinieron este miércoles el Banco Fácil, uno de los más grandes de Bolivia, luego de la aprehensión de cuatro de sus ejecutivos acusados de delitos financieros, lo que generó protestas de los clientes y la toma de algunas de las sucursales exigiendo la devolución de su dinero. ¿Qué es el Banco Fácil? Para que otros bancos asuman los depósitos de clientes, garantizó la protección de los depósitos, y las operaciones financieras quedan suspendidas por unos 30 días, es la primera vez en la historia de Bolivia que por el tamaño de un banco no permite que sea un solo banco el que pueda adjudicarse todos estos depósitos, manifestó Yufra, Yufra indicó que el próximo 12 de mayo se conocerán las entidades que se adjudicarán. Los depósitos, luego se continuará con el proceso operativo de migración que llevará unos 10 días y estiman que el 22 de mayo las entidades financieras ya podrán atender a los clientes del Banco Fácil, no es necesario que peregrinen, en este momento precisamente estamos dando la certeza de que ahora sí tengan la seguridad de que sus recursos van a ser transferidos a otros bancos, señaló Yufra. ¿Qué es el Banco Fácil? El Banco Fácil ha tenido por sus ahorristas, pero no lo hizo porque no tenía la suficiente liquidez, explicó.